Ayer en la noche estaba en mi sala viendo historias sobre los niños de ojos negros y los hombres de ojos reales. Eran las dos y media de la mañana y mi cachorro se dirigió a la puerta como si necesitase salir. Me empecé a levantar y él empezó a gruñir a la puerta. Él nunca le había gruñido a nada en su vida. Solo tiene seis meses. Entonces mi otro perro brincó al sofá temblando y lloriqueando. Ella tiene un año. No hace falta decir que me puse nerviosa. Ya estaba viendo cosas de terror y ya estaba algo asustada. Así que me quedé sentada acariciando a mi perra, intentando calmarla. Entonces alguien tocó a mi puerta. Normalmente mis perros siempre ladran y lloriquean porque aman a las personas, pero mi cachorro huyó del ruido y se vino a esconder. A este punto mi corazón estaba acelerado y yo estaba asustada. Todas las luces de mi casa estaban apagadas y las cortinas estaban corridas. No tengo una mirilla, así que miré por las persianas de la ventana trasera que dan al porche. Había dos niños parados ahí. Uno parecía de cinco. Era muy pequeño. Y el otro parecía de diez, diría yo. Ellos estaban mirando al suelo y llevaban ropa de invierno. Creí que era raro ya que estamos a mediados de verano. Entonces ellos se voltearon y me miraron. No tengo una bombilla en las luces del porche, así que no pude ver sus rostros, pero miraron directamente hacia la ventana. Eso me asustó aún más, así que me alejé de la ventana y me senté en el sofá. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Había escuchado sobre ellos. Ellos te visitaban más de una vez. Entonces uno de ellos habló. Señorita, por favor déjenos pasar. La vi por la ventana y sé que está ahí. Solo tomará un momento. No me moví, ni tampoco respondí. Inmediatamente me alarmé, porque no entendía cómo sabían que yo era una señorita. Me quedé sentada. ¿Qué demonios podrían estar haciendo dos niños a esta hora de la madrugada? Además, es junio en Alabama. Es imposible que haga frío. Había leído historias y pensé, no, no abrirle la puerta. A la mierda esto. Me quedé como, ¿ok? ¿Qué demonios? Un momento. ¿Qué niños dicen eso? Estaba congelada de miedo y me rehusé a responderles. Esperé a que se fueran. No me atreví a mirar por la ventana porque sabía que estaban afuera y estarían mirándome con sus ojos negros. Entonces, después de unos segundos de silencio, ellos empezaron a golpearme la ventana. Y escuché la misma voz otra vez. En este punto, casi estaba llorando. Solo me quedé sentada en el sofá, sosteniendo mis piernas en mi pecho. De ninguna manera iba a abrir la puerta. Me quedé así por media hora. Hasta que estaba segura de que se habían ido y todo estaba tranquilo. Nunca vi los ojos de los niños. No estaba segura si eran niños de ojos negros, pero definitivamente creo que lo era. Tomé mi teléfono y llamé a mi amiga, que me recomendó leer las historias. La desperté y le supliqué que viniera a pasar la noche conmigo. Después de contarle, aceptó al instante. Quince minutos después, aún no llegaba. Me empecé a preocupar porque ella vive solo a unas calles. Miré las luces de un auto en la calle y miré por la ventana. La vi saliendo de su auto y corriendo a la puerta golpeándola. La abrí inmediatamente. Ella estaba llorando, se veía asustada y dijo. No me lo vas a creer, pero te juro por Dios que me encontré con los niños de los que me hablaste. Ella dijo que estaba en una señal de stop, mirando en su celular por un momento. Cuando un niño tocó en su ventana, eso le sorprendió. Ella volteó y extrañamente, las luces de la calle estaban apagadas, así que no pudo ver sus rostros. Fue más pequeño detrás de él, así que bajó un poco la ventana y con miedo dijo. Quienos entrar, hace frío. Necesitamos llamar a nuestra madre. Ella estará preocupada si no la llamamos. Y el niño dijo. Llévanos. Es una forma demandante para un niño. Ella no dijo nada. El niño se acercó más. Fue cuando ella notó que tenían grandes ojos negros, totalmente negros. Ella dijo que quería ir inmediatamente, pero se sentía como si estuviera siendo jalada por su mirada. Casi abriendo la puerta hasta que reaccionó. Ella aceleró y vino rápidamente a mi casa. Pasamos el resto de la noche juntas. Según las historias, ellos te visitan más de una vez, así que tomaré demasiada melatonina para tratar de caer dormida por hoy, en caso de que vuelvan a venir. Créanlo o no, esto realmente ocurrió aquí en Hootsville. Cierra tus puertas, tus ventanas. Ignora a todo niño que venga a tu puerta pidiendo ayuda, especialmente si es de noche. Gracias. 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 Gracias.